Nos deberían de enseñar más, yo reforzaría cómo contamos esa idea, no solo gráficamente, sino cómo somos capaces luego de a un cliente convencerle y enamorarle con lo que hacemos o que seamos capaces de transmitir y colaborar con el cliente, que es el que nos va a encargar las cosas, sea en la administración pública o sea en particular. Luego yo he adolecido, he notado, he echado en falta a mi carga profesional la ayuda de una formación más intensa en un tema jurídico o administrativo, o sea, también fallamos en eso y de empresa, ¿no? O sea, fallamos un poco en las herramientas para luego poder resolver todos los problemas que te acontecen en tu desarrollo profesional, entre ellos muchos legales. Y entonces ahí estamos muy perdidos, los económicos ya ni te cuentan. Hola Belén, ¿qué tal estás? Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. Nada, ¿con ganas de un Arqui Café? A tu salud. Muy bien. Bueno, este tipo de entrevistas las solemos plantear rebobinando un poquito y ¿cómo te recuerdas en estos primeros años de universidad cuando entrabas a estudiar arquitectura? ¿Qué recuerdos tienes? Pues mira, yo era una aventajada, no alumna aventajada, pero era una aventajada porque mi padre es arquitecto y entonces mi padre, fíjate que éramos siete hermanos y yo era la única que le hacía caso cuando nos llevaba por ahí, ¿no? Entonces, pues yo ya tenía mucho camino hecho de interés que había vivido en mi casa, de, bueno, un padre hablándonos de arte, de cultura, de arquitectura y, bueno, pues eso ya me facilitó el camino, ¿no? Y luego recuerdo los primeros años de escuela con mucho cariño. Para mí fue un, primero salía de mi ciudad pequeña, de León, venía a Madrid, empecé a conocer gente interesantísima, gente que además luego he seguido en contacto los 30 años después o 35 años después desde que acabamos la carrera y realmente además son unas amistades como muy cariñosas, ¿no? Y entonces, pues tengo ese recuerdo, tengo un recuerdo duro porque trabajábamos muchísimo, pero como con mucha alegría, con muchas ganas, con mucho ímpetu y la verdad es que para mí fueron unos años estupendos. Tardamos, tardábamos mucho en acabar la carrera, pero eso nos daba la oportunidad también de contactar con mucha gente, ¿no? Es una carrera muy de las personas, muy de los contactos, de sumar unos con otros y entonces ese trabajo tan positivo y tan productivo, pues la verdad es que fue muy vital para mí y para mi desarrollo personal y profesional. ¿Y así como profesor estrella o profesores que recuerdes o profesoras de aquella etapa? ¿Quién te viene a la mente? Pues mira, yo tuve la suerte de pillar todavía a Oiza. O sea, Oiza era brutal, o sea, eran unas clases fascinantes. Entonces, tuve a Aroca que también, no era solo aprender, es que estábamos en su clase fascinados todos. Muchas veces no entendíamos lo que decíamos, pero solo por escuchar a él, Aroca era de los que se subían a la mesa para explicarte cómo era una cubrición y cómo se soportaba, ¿no? Entonces tuve la suerte de tener también de profesor Arapka, por supuesto a de Miguel, que también era un tipo de estos que era una gozada estar en su clase, ¿no? Y por supuesto la generación de los maestros, o sea, Navarro, Valdebergh, por supuesto la gente joven que ya empezaba a despuntar, que estaban de profes iniciando su trayectoria con los grandes maestros, pues como Emilio y Tuñón, o... Bueno, realmente tuve un privilegio, fuimos unos privilegiados, fuimos una generación con unos profesores bestiales. También coincidí con, y tuve de profesora, a... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, tuve el privilegio, gracias a Alberto Campo, que para mí ha sido el mejor profesor que he tenido y el que me ha hecho a más la arquitectura y el detalle, y se lo agradezco siempre, aparte de ser amigos, ha sido mi gran profesor, Alberto nos llevaba a los estudios de la gente que nos podía interesar, ¿no? Y tuve la suerte de estar en el estudio de Alejandro de la Sota, que era un ser maravilloso, o sea, era una persona excepcional y un maestro también, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fuimos muy privilegiados. Y luego además yo tuve el privilegio de compartir Pupitre, como quien dice, pues con arquitectos de la talla de Lucía Cano y José Selgas, o Rubén y María José, o, no sé, María Hortado de Mendoza, o sea, hemos tenido unos equipos de gente a través de la escuela que han despuntado luego con una obra fantástica. Entonces, pues la verdad es que, o Mónica Alverola y Juan, es decir, mucha productividad, mucho talento, mucho talento que nos hizo aprender mucho a los demás, ¿no? Y en comparación con estos tiempos actuales de Instagram, donde todo el mundo está ahí un poco con el dedito así, y entre esto y la situación que nos toca vivir, se ve poca arquitectura. Los chavales que terminan arquitectura, muchas veces no han tenido oportunidad ni de ir a mucha obra, ni a visitar mucha arquitectura. O sea, ¿cómo ves esto en comparación a lo que vivíamos nosotros de poder tomarnos la vida un poco más tranquila, de disfrutar de la arquitectura en vivo? ¿Cómo ves este salto? Pues mira, ahora hay una cosa un poco tremenda, que es esa obligación de estar en el top, estar en la pomada, estar de moda. Entonces, esto es un poco tremendo, porque ya te digo, nuestros maestros no estaban de moda, eran unos fabulosos arquitectos, ¿no? Y nos enseñaban desde lo pequeño, desde el inicio, ¿no? A construir o a trabajar con los miembros que teníamos. Ahora los miembros es la imagen, la imagen es tremenda, porque por desgracia estamos en una profesión que tiene muchas bondades, pero también pues tiene unos inconvenientes, ¿no? Que es que nosotros no fabricamos lo que proyectamos, lo fabrican otro. El proceso es muy complejo, ¿no? Entonces, desde lo que tú proyectas o tu idea, tu idea, ideas, hasta lo que realmente se ejecuta, pues la diferencia es abismal, intervienen un montón de actores, ¿no? Entonces, realmente no controlas el resultado. Entonces, tener que vender ese resultado con una genialidad, pues es tremendo. Bueno, nosotros trabajábamos sin pensar en que eso iba a ser publicado. O sea, simplemente cuando teníamos que, hemos hecho muchísimo concurso, nuestra actividad profesional, prácticamente toda nuestra obra ha entrado por concurso público, pues decíamos, bueno, tenemos que hacer esto para contarlo lo mejor que podamos, para que la imagen sea lo más visual posible y con esto, pues conseguir comunicar y que la gente entienda lo que estamos proyectando, ¿no? Ahora es al revés. Y en este sentido, tú te has dedicado, y ahora hablaremos también de esto, como a la profesión, pues como más, digamos, habitual en aquel tiempo de construir, y además tenéis una obra construida muy interesante, y también, más adelante, te han interesado otros muchos campos. Claro, cuando tú estabas en la carrera, quizás todavía no te imaginabas yendo por otros derroteros, ¿qué ves ahora que echarías en falta, de que te hubiese gustado, que te hubiesen formado de otra forma, o qué cositas crees que en la Escuela de Arquitectura se podrían hacer diferentes? Pues mira, en la parte proyectual no he hecho de menos nada, porque hemos sido muy lanzados. Yo, bueno, Daniel es un bestia, es un genio, y entonces, pues realmente esa creatividad nunca hemos adolecido de ella, ¿no? Y no hemos necesitado más referencias que las que tuvimos en la escuela. Pero luego en mi vida profesional, que yo además reivindico la formación que tiene la arquitectura para formarnos en tantísimas cosas y podernos dedicar a tantísimas cosas, porque tenemos gusto, sabemos lo que es la imagen, sabemos lo que es la idea, nos deberían de enseñar más, yo reforzaría cómo contamos esa idea, no solo gráficamente, sino cómo somos capaces luego de a un cliente convencerle y enamorarle con lo que hacemos, o que seamos capaces de transmitir y colaborar con el cliente, que es el que nos va a encargar las cosas, sea a una administración pública, o sea, en particular. Luego yo he adolecido, he notado, he echado en falta a mi carga profesional la ayuda de una formación más intensa en un tema jurídico, administrativo, o sea, también fallamos en eso y de empresa, ¿no? O sea, fallamos un poco en las herramientas para luego poder resolver todos los problemas que te acontecen en tu desarrollo profesional, entre ellos muchos legales, y entonces ahí estamos muy perdidos, y los económicos ya ni te cuento, ¿no? Es verdad que yo recuerdo unos chicos que vinieron a pedir trabajo al estudio y nos decían que tenían una tabla de Excel, ¿no?, para ver en función de lo que ganaban hasta dónde llegaban, con lo cual imagínate, cerramos la puerta inmediatamente, ¿no?, porque la arquitectura no es eso, pero es verdad que adolecemos un poco de saber gestionar los recursos y poder emplear esas herramientas de gestión y de resolución, y en la escuela pues o las despreciábamos, porque es verdad que había una asignatura importante de legal que pasábamos todos, y realmente pues yo creo que eso es una parte de la que cogeamos, ¿no? Y creo que fue en el 92, junto a Daniel, que montáis el estudio de arquitectura, y en estos años que tuviste suerte de poder construir, ganar concursos, hacer cosas muy chulas, ¿qué dificultades te enfrentaste concretas en el día a día durante aquellos años? Pues mira, nosotros ya te digo que hemos sido unos privilegiados, porque empezamos con los concursos de arquitectura, se nos dieron bien, se nos daban bien, y bueno, pues con ganar uno o dos al año pues teníamos obra y trabajo, ¿no? La mayor dificultad, la interlocución con las administraciones públicas, con los responsables de los proyectos, y entonces la defensa de la arquitectura era agotadora, o sea, era un día a día porque nadie entendía lo que estábamos haciendo y por qué lo hacíamos, y cuál era nuestra voluntad, esa voluntad de perdurar con lo que haces, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos la obligación, además, de hacer ciudad y de hacer sociedad, ¿no? Y ese papel ha estado un poco denostado, hemos estado un poco como de lado y además nos han dejado un poco de lado. Yo creo que hay mucho organismo que nos representa, pero estamos fuera de la sociedad. Cuando se dan unos premios de arquitectura, es como una cosa elitista, cuando debería ser algo que participaran los ciudadanos, ¿no? Hay premios de arquitectura, recuerdo que estuve jurado en los premios de arquitectura del Colegio de Arquitectos de Asturias, donde iban a la entrega de premios iban los propietarios, encantados, felices, que era lo que se trataba, ¿no? De participar en esa fiesta de la arquitectura a todos. Y si te fijas, somos tanto los medios como los premios, son como meditistas, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un problema que nos desvincula de la sociedad y que deberíamos de hacernoslo mirar, ¿no? Claro. Y hablando de concursos de arquitectura, claro, mucho ha llovido desde que estabais en este precrisis, luego llegó la crisis, luego los concursos se volvieron un poco locuras simplemente por el número de participantes que aparecían en juego. Pero bueno, más allá de todo esto, ¿cómo crees tú que los concursos de arquitectura podrían estar mejor? ¿Qué pasa con los jurados de los concursos de arquitectura? Todo un tema bastante complejo. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, para nosotros fue una oportunidad porque gracias a que existían los concursos de arquitectura, los jóvenes arquitectos que no éramos nadie, pues pudimos ir haciendo trabajo sobre todo en educación y cosas muy singulares en educación, ¿no? Con una administración que en este caso era la Junta de Castilla y León, que fue confiando en nosotros, ¿no? También es que tienes que tener el interlocutor que entienda y que apueste por hacer calidad y por mejorar las cosas. ¿Dónde está el fallo? Yo creo en la manera de valorar un concurso. Un concurso jamás se puede valorar por las condiciones económicas. O sea, un edificio singular, un edificio que requiera un mimo o una especial dedicación o una complejidad, nunca puedes valorar la oferta económica como se está valorando ahora. Se dan pequeñitos pasos, pero es que yo llevo 10-15 años haciendo hablar de que los procesos deberían de cambiar y no han cambiado nada. Hay una ley de arquitectura que supuestamente mejora los concursos, la concurrencia con jurados de calidad. Y tampoco se trata de eso. Se trata simplemente de que se valore el trabajo, de que la gente que tiene potestad para decidir tenga formación, porque muchas veces nos hemos encontrado arquitectos municipales que, bueno, sabían menos que para empezar la escuela. Y entonces, pues realmente es un convenio de cosas. Sí es cierto que nuestros representantes, que son colegios de arquitectos y el consejo, deberían de verdad defender que esto no se valore con oferta económica. Puede ser una cosa simbólica, pero no algo determinante. Entonces, en los últimos años se han valorado ofertas económicas absolutamente disparatadas, donde la gente no podía casi ni salir del estudio. Entonces, realmente, pues ha sido un fracaso. Es un sistema que empezó bien. Hace de verdad, cuando empezamos nosotros hace 20-25 años, funcionaba fenómeno. Tú presentabas tu propuesta, tu oferta de plazos y poco más. Y ahora se ha convertido, es que es una subasta, a tortas y a muerte. Y luego, encima, cuando hacemos algo singular, resulta que tenemos que traer a arquitectos de fuera, que me parece estupendo. Pero los locales son fantásticos en España, como para tener que traer a nadie de fuera. Pues sí. Y respecto al tema de colegios de arquitectos, que has nombrado, ¿qué se te ocurre así como a grandes rasgos que podrían hacer y que no están haciendo en general los colegios de arquitectos? Pues mira, los colegios de arquitectos deberían hacer... Tendrían, para mi gusto, una función vital, que es la conexión con la sociedad. O sea, con la gente, con el cliente. El intentar que lleguemos a dar más difusión a lo que se hace. O sea, estar en los medios. Estar que cuando hay un premio se haga una difusión seria, no solo entre nosotros. O sea, que todo ese día a día, que no se hace o se hace de manera muy pequeña, pues hay colegios de arquitectos que sí hacen una tarea como más recurrente, que tienen unos acuerdos con los medios. Y entonces, recurrentemente, como estoy pensando en el país, o incluso en medios locales, como es el diario de Zamora o el diario de Burgos, que hacen reportajes recurrentes sobre arquitectos. En Asturias se hacen también reportajes sobre arquitectos y su obra. Bueno, pues que se pudieran acercarse un poco más al ciudadano, que en el fondo es el que nos va a encargar cosas, el que nos va a pagar y al que tenemos que convencer. También es verdad que en España ha habido, y hay que decirlo, arquitectos muy malos, y se ha hecho muy mala arquitectura, que no se puede ni llamar arquitectura, de muy mala construcción. Entonces, eso también ha pervertido un poco el sistema. Y yo creo que tenemos que intentar que el arquitecto sea una figura de referencia, como lo es un abogado, es un médico. Sobre todo porque nuestra impronta es brutal, es por muchos años, y luego, pues ahora con la pandemia, que la gente se ha dado cuenta de lo importante que es las medias bioclimáticas, y resulta que nadie... Hablamos mucho de edificios de consumo nulo y de cosas sofisticadas, y resulta que los arquitectos no estamos aplicando medias bioclimáticas básicas en España. Entonces, bueno, creo que hay mucha tarea por hacer, pero mucha, mucha, mucha. Y veo yo que los colegios, al final, los consejos es una batalla un poco política. Quítate tú que vengo. Bueno, hemos hablado de colegios, hemos hablado de la universidad, hemos hablado de los propios proyectos de arquitectura, pero otro tema que sabemos que te interesa mucho es cómo es la relación entre el estudio de arquitectura y el propio cliente. ¿Cómo crees que esto funciona normalmente? ¿Cómo crees que podría funcionar? ¿Hasta qué punto los arquitectos nos comunicamos bien o no con los clientes? Pues mira, hay que saber... Nosotros no lo hemos hecho bien. Muchas veces nos hemos equivocado. Hemos dado mucho más de lo que nos pedían. O sea, hay que saber fichar al que tienes enfrente, saber lo que quieres. Y no dar más de lo que... Porque la frustración de dar mucho y recibir muy poco de agradecimiento, pues al final es una faena, porque te va como sumando, desgastando. Pero es verdad que saber decir hasta aquí voy a definir esto, sobre todo voy a definir el contenedor. Esto tiene que funcionar muy bien. Y bueno, voy a intentar contárselo, sobre todo detectar al que tienes enfrente. No aprendemos. Nosotros llevamos muchos años de profesión y nos seguimos equivocando. Ahora estamos haciendo un proyecto precioso, que es el Museo de Escultura al Aire Libre de Alcalá de Henares. Y por primera vez en nuestra carrera profesional, que hemos estado con muchísimas administraciones, hemos encontrado una administración de entre todos los funcionarios, de todas las concejalías afectadas, que son cuatro o cinco, están encantados. O sea, están encantados con lo que hemos hecho, encantados con el proyecto. Entonces dices, jo, qué gozada. ¿Cómo es posible que en veintitantos a treinta años no haya encontrado a gente con tanta ilusión? Bueno, pues vamos a ver si lo aprovechamos y sale todo bien. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Sí, no es fácil. Además, son tiempos complejos para esto, así que una suerte encontraros en esa situación. Y otro tema que también solemos hablar mucho en este Penny Bar, y que sabemos que a ti también te interesa, es cómo se comunica la arquitectura y qué papel pueden jugar los blogs, las redes sociales, en todo esto. ¿Cuál es tu visión actual en este tema? Pues sí, sí, sí es importante, sí es, pero no es vital, no debe ser vital. Me gusta cuando alguien cuenta su trabajo desde el inicio, desde el proceso, incluso desde los dibujos previos, ¿no? Y cómo va contando el desarrollo de una obra hasta un resultado final. Eso es muy visual, es muy bueno para incluso los clientes. No la imagen fase o fase en última de los supercolores, supercuidado de la foto. No, o sea, el proceso. Entonces, me interesa desde ese punto, desde los procesos, y sobre todo porque tenemos que seguir manteniendo esa línea de educar en lo que es, ¿no? Y porque muchas veces la gente tiene ideas de cosas que son muy costosas, de que diseñar un mueble que no sea Ikea es muy costoso. Es costoso de elaborar, es costoso de diseñar, hay que saber vender que eso cuesta dinero, que diseñemos un... Podemos diseñar cualquier cosa, pero que cuesta esfuerzo y dinero y sabérselo contar al cliente, que no es fácil. Entonces, en eso es verdad que las redes, si se convierten en un proceso, en enseñar el proceso, pues me parece muy interesante, me parece una herramienta estupenda. De hecho, siempre nosotros reivindicamos precisamente esto que estás comentando y echamos en falta, claramente, un montón de proyectos que se podrían contar muy bien desde el inicio, que todos podríamos aprender mucho y realmente no nos quedaríamos, como dices, con esa imagen final. Y en este proceso de obra, construir no es tan fácil como parece y construir bien, mucho menos y construir con seguridad, todavía menos. Entonces, claro, los arquitectos y arquitectas estamos un poco, también a veces, vendidos en la obra, de que asumimos demasiada responsabilidad, de que pasan muchas cosas. Todo este proceso de la propia obra, que sabemos que además, con tu vinculación con ASEMAS, estás muy puesta en esto, ¿qué nos podrías contar? Mira, una de las cosas que se podrían difundir más, que son los vídeos, como algunas series que ha hecho Arquia del arquitecto y su obra, donde se pudiera ver ese proceso. Unos arquitectos que contaban su obra desde la fase del proyecto al final de manera espectacular, era Luis Moreno y Emilio Tuñón, cómo iban pariendo la idea, cómo iban hablando entre ellos, cómo empezaban los primeros diseños, cómo luego desarrollaban el proyecto y las dificultades, cómo se empezaba la cimentación, cómo se iba levantando ese edificio en una serie de imágenes. Eso, que es brutalmente educativo, y luego el resultado final, por supuesto, y las fotos de publicar. Yo echo de menos eso. Eso es súper formativo. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta de lo sucia que es la obra, entre comillas, de lo importante es que es haberlo pensado bien todo, no tanto el detalle último, sino como el sistema envolvente, para que no nos dé problemas constructivos que luego nos puedan generar una reclamación, que en Asemas vemos reclamaciones que nos podéis imaginar, o sea, de proyectos por un tío que ha hecho un proyecto en una servilleta, una idea, que no es un proyecto, por supuesto, una idea, una servilleta, y te reclama el promotor porque resulta que ha pedido a comprar una parcela y no entraba lo que tú has dicho en una servilleta que entraba. Entonces, realmente es verdad que Asemas me ha hecho ver que las reclamaciones pueden ser de todo tipo. Quiere decir que la importancia que tiene cada decisión que tomas en cualquier momento del proceso de construcción es importante, desde que creas en una servilleta hasta que luego finalizas la edificio. Entonces, es importante tener todo eso en cuenta y eso no lo enseñamos, no lo enseñamos en las escuelas, no sé si lo enseñamos en las redes, es decir, que deberíamos devolver un poco a que esto es un proceso muy complejo, muy estupendo, porque además es verdad que los arquitectos nos podemos dedicar a muchísimas cosas, pero, ojo, hay que tomárselo en serio, no solo lloriquear, a veces es que también lloriqueamos un poco demasiado y no nos formamos lo suficiente. Habéis visto a mucha gente lloriqueando que le pagaban solo 2.000 euros y resulta que es que igual se tenía que ganar 1.000, ¿no?, porque no estaba formado. Entonces, ojo, antes trabajábamos a la vez que estábamos en la escuela, estábamos en un estudio ayudando, cantaos, yo estuve en un estudio 6 años que de verdad pensé que mi padre pagaba por detrás al responsable, ¿no?, para que me formara, porque para mí fue vital y ahora pues entras en un estudio y no entras a formar, te entras como a cobrar y entonces a ganar dinero. Yo que sé, hay que buscar un equilibrio, ¿no?, pero, ojo, hay que currar muchísimo y formarse muchísimo y creo que no lo hacemos suficientemente. Y en este caso, como vemos, por un lado te interesa muchísimo la arquitectura en sí mismo, por otro estás muy atenta a todo lo que se produce en la periferia de la arquitectura, tú misma estás ahora con Asemas, ¿de dónde te vienen estas ganas de ir más allá de la propia aparente arquitectura y llegar a ser arquitecta en otros campos? Bueno, pues porque, porque mira, creo que tenemos una agregación con la sociedad y a mí en 2011 me propuso una persona presentarme en su equipo a la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, me lo pensé mucho pero dije, ¿y por qué no? Pues claro que se pueden hacer cosas, ¿no? Y efectivamente yo soy absolutamente técnica y burocrata, no soy nada política, ¿no? Pero bueno, pues claro que se pueden hacer cosas, puedes poner, y tenemos que dar el paso, es decir, es que no es fácil meterte en política, meterte en el ayuntamiento que recibes por todos los lados, críticas por todos los lados, te generas muchos enemigos porque no da hacer favores a nadie, algunos incluso medios de comunicación que pumba, pumba, la cogen, contigo y te machacan, pero ojo, son pasos adelante que tenemos que dar tanto en política como en administración, pues lo mismo, pues un responsable de servicio curra, gana más, vale, pero curra triple que un currito, ¿no? Entonces, tenemos que dar ese paso que lleva, pues bueno, un esfuerzo extra pero es nuestra obligación, ¿por qué? Porque tenemos una formación en muchos que somos de verdad capaces de hacer mil cosas, o sea, muchísimas cosas por la formación que tenemos. Bueno, son ganas, es tener ganas y ilusión, yo siempre la he tenido. De hecho, claro, este tema de la política es muy interesante, ¿no? Por muy formados que estemos los arquitectos, por muy buena arquitectura que haya en España, ¿no? Si luego los dirigentes políticos no hay una cierta conciencia de lo que se va a contratar o lo que se puede pedir, pues claro, estamos ahí un poco maniatados, ¿no? Pero es que no es fácil, Lorenzo, fíjate que nosotros éramos 15 concejales, ninguno tenía nada que ver con arquitectura excepto yo, ¿no? Y yo les contaba, si hacemos esta remodelación hay que hacer un concurso público y todos, ¿qué? ¿Pero qué dices? Pero no sabéis decir la gente de aquí, pues no, hay que hacer un concurso público, tú no sabes lo que le costaba convencer a los míos y luego, ¿y por qué este es el mejor? Y a mí este no me gusta, me gusta, o sea, es decir, es que es muy complicado, incluso teniendo poder de decisión es difícil también, pero es verdad que hay que intentarlo y hay que involucrarse y hay que meterse porque siempre se puede hacer algo que mejore lo que había, ¿no? Claro, de hecho, este tema más político, ¿qué arquitectos que ves tú en política que hayan hecho alguna cosita interesante, se te ocurren? No me preguntes eso, porque, no me preguntes eso porque los únicos arquitectos que conozco, hombre, no, mira, miento, hay un arquitecto que es estupendo, que es funcionario, que es Javier Martín Ramiro que está en el ministerio desde hace ya, desde que yo le conocí en el 2011, que está haciendo un trabajo estupendo porque es arquitecto, es funcionario, sabe transmitir, sabe lo que hay que hacer y no se deja mangonitear, porque aquí el problema está en que llego yo y mangoniteo y entonces eso tampoco. Hombre, ahora tenemos a Iñaki Carnicero que está haciendo un trabajo de presentación importante de lo que hacemos en este país. Creo que debería de concretar un poquito más que ya hay tiempo de que se concreten cosas. Con los fondos europeos pues creo que vamos retrasadísimos, pero absolutamente retrasados, aún teniendo a gente tan interesante como Iñaki en el ministerio, es que es muy complicado porque unos fondos que van a llegar resulta que no hay estructura que los vaya a gestionar y estamos todavía hablando y contando a estas alturas cómo se van a gestionar pues mal. Pero bueno, yo creo que ya es un paso que estén ahí y hacen un trabajo desde luego importante que sé que nos hace falta que desde los ministerios y los organismos centrales se vayan estructurando cosas serias. Es verdad que por ejemplo Cataluña ha sido siempre un ejemplo. Los catalanes iban súper avanzados en cualquier cosa de gestión urbana y sé que van avanzados en ese sentido y tienen unos organismos de gestión de recursos y de arquitectura importantes pues ese es un camino. O sea, institutos de desarrollo de vivienda, todo esto yo creo que ya se ha avanzado bastante. Ahora, arquitectos políticos en candelero no me preguntes mucho. Muy bien y volviendo un poquito a tu tarea también en ASEMAS, otra de las cosas que hacéis son estos concursos para los chavales que están terminando la arquitectura. ¿Cómo lo enfocáis? ¿Qué sorpresas os lleváis? ¿Qué visión tenéis ahora de esto? Pues mira, empezamos a hacer... Esta es la cuarta convocatoria y en intermedias hemos hecho un concurso que ha tenido muchísimo éxito que ha sido la arquitectura para el día después vinculado un poco vinculado un poco a la situación de la pandemia y lo que ha generado o el pensamiento que ha generado en la profesión. Convocamos un concurso en plena pandemia y fue sorprendente el éxito que tuvo y sobre todo la cantidad de propuestas, de ideas, la brillantez, el talento que se reflejaba en todas las soluciones. ¿Qué capacidad los arquitectos jóvenes y los no tan jóvenes de proponer y de gestionar esas nuevas necesidades que surgían? Y desde luego ha sido un éxito. Me gustaría que se consultara muchísimo más. La base de datos que hay en Asemus es extraordinaria. Hubo proyectos absolutamente bestiales y con un desarrollo extraordinario de las ideas y de las nuevas propuestas y entonces para nosotros ha sido primero como empresa responsable y que vela desde hace muchos años por la seguridad de nuestros arquitectos en el país y por toda la experiencia que tenemos pues intentar difundir entre los jóvenes que se puede proyectar y se puede ser tener ideas fantásticas pero siempre desde una estructura ordenada o una estructura que te garantice o que te proteja a largo plazo y en ese sentido yo soy una privilegiada de que llevo desde el principio en el área de comunicación y que pueda estar viendo tanto talento porque de verdad es extraordinario cada convocatoria que son bianuales son 350 proyectos increíbles de todas las escuelas de arquitectura de España con lo cual también te da una visión de conjunto enriquecedora y diferenciadora claramente diferenciadora entre unas escuelas y otras pero bueno que te hace ver un panorama actual de cómo está la arquitectura en el país para mí vamos desde luego considero que Asemas me ha dado una oportunidad de enriquecerme y más allá de esta actualidad en el caso tuyo de Belén ¿cómo te imaginas por ir terminando ya tu vida laboral dentro de cinco años por decir un número? Pues yo espero seguir igual con proyectos que me ilusionen pues como este pequeñito que te cuento además es que somos capaces de hacer cosas muy diversas ahora mismo estamos con un punto limpio en un ayuntamiento pequeño de la Comunidad de Madrid que está dando mucha lata porque al final la parte de ingeniería pues es que siempre es absolutamente capante del proyecto de arquitectura pues he hecho una central de calor de biomasa en León es decir hacemos cosas como muy diversas pero somos capaces de hacerlas con ilusión entonces yo pretendo seguir igual sin perder un poco la ilusión por seguir no hay proyecto pequeño o sea no hay proyecto pequeño hay cliente bueno si le hay ningún proyecto es pequeño entonces es verdad que cualquier cliente que tenga ganas de hacer pues nos va a dar una oportunidad y yo espero seguir así me veo yo me veo muy joven todavía con muchas ganas Perfecto Belén pues muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer tenerte con nosotros para lo que necesites por aquí estamos Gracias a vosotros Lorenzo que hacéis un trabajo estupendo y que sigáis difundiendo un poco lo que es la arquitectura en este país y defendiéndola Pues sí lo intentaremos desde nuestro blog de Estefini Bar intentaremos siempre estar comunicando arquitectura seguiremos haciendo entrevistas tan bonitas como estas así que si estás viendo esta entrevista y no estás suscrito a nuestro canal de YouTube ya estás tardando cualquier duda o sugerencia será contestada en nuestros comentarios y por aquí arriba encontrarás una lista de reproducción de todos nuestros Art y Cafés Un abrazo Chao Chao Gracias Lorenzo Chau Chau